Esto se dio ayer en la ruta 33, kilómetro 30 y medio más o menos, un camión que venía en dirección de Bahía Blanca, venía a la firma CERMAT a traer ácido sulfúrico. Estuvo un desperfecto en los vines que transportaban la sustancia, los perdió, se rajaron, se cayeron, y obviamente tuvimos trabajo en el lugar, en conjunto con personal de Ecológicas, en conjunto con personal de Policía Vial. ¿Esta circunstancia hizo que el camión volcara? Cuando nosotros llegamos, si bien yo estuve hasta las 12 de la noche, no me tocó llegar hasta el camión, obviamente porque no estaba provisto de los implementos de seguridad, los equipos autónomos correspondientes, porque los que nosotros llevamos los pusimos a disposición de Ecológicas para que trabajara en el lugar. El camión, por lo que nosotros sabemos, estaba sobre sus ruedas, no volcó, sí perdió los vines que venían sujetos a unas medidas de seguridad que tiene el camión, y bueno, y han fallado y se cayeron. Nosotros lo que hicimos fue cuando llegamos al lugar, la gente de Defensa Civil, sacó el camionero del camión porque no quería salir. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba bien, nosotros estuvimos hablando con él, por precaución, cercano a las 10 de la noche, decidimos trasladar hasta el Hospital Municipal en una de las camionetas de Defensa Civil. ¿Por qué no quería salir por miedo o contaminación? No, él lo que nos refería es la macana que me mandé, porque fue un percance que tuvo, estas cosas, el trabajo con estas sustancias pasan, afortunadamente le dijimos, no sufrió afectación él, lo llevamos hasta el Hospital Municipal para que le hagan la descontaminación de vida en el hospital, y bueno, y por protocolo se establece que la persona tiene que dar la observación, que dar la observación hasta el día de hoy a la noche, para descartar cualquier afección por vía aérea o por vía cutánea, porque bueno, él estuvo expuesto a la sustancia. Después lo que dictaminó y determinó en el lugar Policía Ecológica, fue el corte total de la ruta, interactuamos con el director de Defensa Civil de Torkin, Rodrigo Fur, y con la vial de Torkin para que nos haga el corte del otro lado. Nosotros hicimos un corte con policía vial que estaba a cargo Turoni, cercano a unos 2.000 metros al camión, y a la vez pusimos un móvil de bordo urbano y uno de policía local en la rotonda de la 33 para avisarle a toda la gente que quería circular por el lugar lo que estaba pasando para que tomen otro camino alternativo. Estaba sobre la cinta asfáltica y algo sobre la banquina, que bueno, en el día de hoy se va a hacer el trabajo correspondiente. ¿Es muy peligroso? ¿Esto es muy contaminante? Nosotros no sabíamos ayer el porcentaje que tenía. Sí, obviamente en algún punto por inhalación por vía aérea es peligroso, no tenía la concentración que nosotros pensábamos, tenía un 50%, pero igual, preventivamente hicieron los cortes a una instancia que establece el protocolo para no tener ningún afectado. Hoy empezarán con las tareas para poder hacer la remediación del suelo, porque es una remediación de la banquina. Lo hacían hoy en la mañana con luz del día y con los implementos que necesitaban para hacer la contención de todo esto.